Hola amiguitos, mi nombre es Kevin y hoy les voy a hablar del dinosaurio Protoceratops. ¡Comenzamos! Protoceratops significa primera cara con cuernos. El Protoceratops llegó a medir 1.8 metros de largo con 60 centímetros de alto y llegó a pesar 60 kilogramos. En el año 1922 hubo una expedición científica en el desierto del Gobi. Estos dinosaurios llegaron a vivir en grandes manadas. Era un dinosaurio herbívoro, es decir, que comía plantas. Donde se descubrieron varios nidos de Protoceratops junto a los primeros huevos de dinosaurios. Este descubrimiento demostró que los dinosaurios eran ovíparos. El grano constaba con un pico frontal masivo. Alrededor del cuello tenía una placa ósea que le ayudaba a protegerse de sus depredadores. El Velocirator era uno de ellos. Estos tipos de Protoceratops. Andresi y Helenicorinus. Ahora amiguitos, les tengo la siguiente pregunta. ¿Cómo se llamó el lugar donde encontraron los nidos de Protoceratops? Y el de Protoceratops.